Con la llegada de la época navideña, la instalación del árbol y la iluminación de las casas y negocios, es importante recordar recomendaciones básicas del Cuerpo de Bomberos para evitar emergencias. Cuando se aproximan estas fechas tan especiales, entra nuestro consejo en lo que es la prevención. Bueno, básicamente es cuidar las instalaciones eléctricas, no recargarlas, usar ojalá productos certificados o de buena calidad. Cuando salimos de nuestra casa, desconectar todo para evitar posibles incendios por cortocircuitos, que es la mayor causa de incendios en nuestro país, además de invertir en seguridad, lo que siempre recomendamos, invertir en un extintor, tenerlo ahí en la casa, invertir en un detector de humo, que eso es increíble lo que nos va a ayudar a detectar principios de incendio, y nos va a alertar también si estamos en la noche durmiendo o algo así, nos va a alertar en caso de que esté sucediendo una emergencia. Conocer dónde están las llaves para la evacuación rápida en caso de una emergencia es otra de las recomendaciones. Que cada hogar tenga un plan de emergencia familiar, eso es importante, que cada quien sepa dónde está la llave que abre la puerta, dónde está la llave que abre el portón, tener un lugar específico para en caso de que suceda una emergencia, todos sepan en qué dirección y por dónde vamos a salir. Evitar que el árbol navideño se quede conectado a la electricidad toda la noche es una práctica que puede disminuir las posibilidades de una emergencia. Tal vez va a costar mucho porque en el mercado hay muchas variedades, pero ahí va mucho lo que es costo, porque si es algo muy económico puede que la línea interna de las luces sea tal vez de baja calidad. Entonces si recargamos y conectamos una sobre otra y una sobre otra, puede que haya calentamiento y pueda suceder un principio de incendio. En esta época aumenta el uso de la pólvora, algo que hay que tenerle mucho cuidado. En este caso nosotros recomendamos cero pólvora, ojalá que nadie comprara esas cosas, pero si las utilizan, tomar todas las medidas de seguridad respectivas, evitar que los niños jueguen con pólvora, para evitar desgracias, evitar quemaduras y todo eso, que nos va a afectar mucho la parte psicológica familiar. Recomendaciones importantes que vale la pena tomar en cuenta.